Estamos visitando honestamente la primera vez aquí en la primaria, la primaria de Calcahualco, los visitamos, hemos estado en varios lugares ya aquí de Calcahualco, pero hoy en específico pues venimos nosotros a inaugurar la rehabilitación de estas dos aulas muy importantes, su plaza cívica, una rehabilitación que ya les hacía falta a esta institución y hoy concluimos y estuvimos, estamos aquí contentos entregando este trabajo. En estos salones ustedes ven cómo está la pintura, toda la pintura, impermeabilizante, los pisos, los pisos, incluso sacaron las bancas que están, los pisos, todo quedaron como nuevos, totalmente bien hecho, bien hecho, no quisimos nosotros en lo más mínimo dejar ningún solo detalle, que sea una rehabilitación completa, pero sí le pusimos mucho empeño al impermeabilizante para que dure, para que dure y este es lo que venimos nosotros y ya también la plaza cívica que adorna muy bonito este lugar. La intención y el mensaje, lo que yo quiero, yo consciente, nosotros como gobernantes vamos de paso, la voluntad popular nos favorece, pero hay que aprovechar, a mí me gustaría que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con calidad para que los próximos gobiernos no vengan a arreglar lo que yo hice, sino que vengan a hacer ya otras cosas y que las escuelas sí se vean un avance y no se estén arreglando cosas que no tienen mucho tiempo, uno entra en sintonía cuando dice, bueno, vamos a arreglar una obra que ya dio 30 años, 40 años, pues algo lógico, pero pues no puedes cosas de 5, 6 años, 7 y volverlo a hacer, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo obras de calidad aquí con toda la gente, cuidando ese detalle y es muy importante para el avance de Zacapuazla. Este, no, de verdad, y también la invitación a toda la gente, Calcahuacos también nos está solicitando su techo, pero bueno, también la matrícula de niños, pues no cumple, no cumple con el porcentaje, entonces la invitación de que, es que también Calcahuacos afortunadamente tienen la carretera federal, la carretera estatal, perdón, a orilla de paso, pues eso, mucha gente que tiene la posibilidad por los mandos de Zacapuazla, Zaragoza, pero no, que no, no descuiden esto, que manden a sus hijos para que así nosotros podamos cumplir con las reglas de operación y poder, este, pues en un futuro, a mí sí me gustaría, y estamos gestionando un techado que les hace mucha falta, muchas cosas, ¿no? Ellos, usted me acaban de mostrar, tenemos que rehabilitar también los baños, los baños y también en la parte de atrás ellos están cosechando sus hortalizas, tienen un proyecto, tienen un proyecto de hortalizas, muy, muy, muy entusiasmados y los maestros creo que hay mucha, mucha energía positiva. Lo básico muy importante, sabemos que la educación es la base de todos los éxitos, pero más la educación cuando, cuando se aplica lo que se aprende, se comparte y creo que eso hace un verdadero, un verdadero plus como se dice, entonces nosotros estamos apostando a la educación porque sí es un, es un sector muy importante acá en el municipio de Zacapuazla y así como estamos creciendo de una manera en población, en estructura, pues también tenemos que crecer en conocimiento, en educación, educativo, porque es lo que reflejamos nosotros como municipio. Nosotros, este, aquí están en conjunto y es lo que me están manifestando aquí, tener el apoyo necesario, pero también es la misma, los mismos focos rojos, ¿no? Este, son instituciones que le echan ganas, pero ahí también hacen falta alumnos, entonces, este, es lo que vamos a ver nosotros para que no bajen la matrícula, motivarlos, decirles que, que si en algo les podemos servir, a lo mejor tienen una estrategia, herramientas, este, algún, algún plan de trabajo con los maestros, pues la idea es seguirlos apoyando y, y que no, no, no vaya a desaparecer, ¿eh? En la mañana, pues, nosotros empezando labores a las 6 de la mañana, recordando hace un año, hace un año, a esa hora, yo recuerdo, lo recuerdo muy bien, toda la gente, este, los representantes de Casillas iban llegando a Zacapuazla de las comunidades lejanas, no podían, este, llegar por todo el conteo, de verdad, un conteo histórico, también fue una elección histórica, entonces, este, en la mañana sí nos llenamos un poquito de nostalgia y desde los medios de, que ustedes me permiten, quiero agradecer a todos los compañeros que nos apoyaron, que fueron representantes de Casillas, representantes generales, y a toda la gente que estuvo involucrada, la gente que nos apoyó con los alimentos, etc., decirles que nosotros no perdamos, no perdamos esa esencia que, con la que luchamos, con esa pasión de hacer la cuarta transformación acá en el municipio de Zacapuazla, que es lo que nos corresponde, y más, más hoy que estamos nosotros con un, con un gobierno estable y un gobierno, este, estatal estable, que ya se está consolidando, ahorita que tome protesta, un gobierno federal, que también, también dio un informe el día primero, que también eso nos hace que volvamos a, la gente, volvamos a poner los pies en la tierra, que los tenemos, yo siempre he dicho, yo no vengo de abajo, yo estoy abajo, y es un compromiso, es un compromiso con todos nosotros, es importante, nosotros estamos poniendo los cimientos de la vida política en el municipio de Zacapuazla, y lo estamos haciendo con mucho gusto, y un saludo en especial a toda la gente que hizo posible, y que se acordó, me mandó mensajes de este evento tan histórico para la vida política de Zacapuazla. Quiero que nos sigan visitando, nos sigan visitando, sigan dejando sus quejas, sugerencias en el buzón, que son muy importantes, que no, así como están trabajando, gracias al apoyo, se están integrando en el sector deportivo, en el sector cultura, en todas nuestras tradiciones y costumbres, toda la gente está participando, y nosotros también estamos haciendo lo mismo, que no nos soltemos, no soltemos esta armonía que nos une, para trabajar y de verdad dejar un bienestar social en el periodo que a nosotros nos corresponde, porque vienen nuevos retos para los nuevos gobiernos.